Bueno, impactado más, sin duda, mi experiencia dentro de la cueva de Altamira, que nunca acabo de contar especialmente porque no sé muy bien lo que me pasó, pero me pasó algo que cambió mi vida de raíz en lo más profundo de esa caverna. Es más, te voy a contar algo que no he contado a nadie, en público, y es que hace poco, hace poco, te hablé hace un par de semanas, estaba yo ahí, estaba mi hija en un cumpleaños, Carmen comiendo, con unas amigas, yo me acuerdo que estaba aquí con el café, un poco antes de esta hora, después de comer, pongo la tele, bueno, se me ponen los pelos de punta, la nuca rígida, o sea, impresionante, porque era un programa que yo no había vuelto a ver imágenes de Altamira adentro, real, no la neocueva, sino la cueva real, con un querido amigo que se mató, Las Heras, el director de Altamira, y entonces volví a ver una perspectiva muy igual, desde la pantalla de televisión, a lo que yo viví hace unos 14 años, que me cambió, no de raíz, yo no creo que tuviese mala base, pero de verdad que fue una experiencia de conciencia cósmica, Enrique me lo dijo muchas veces y lo creo, de conciencia cósmica brutal, que me convirtió en, yo creo que alguien un poco distinto, y no sé, es que fue algo tremendo, alguien puede decir su gestión, exceso de sensibilidad, yo que sé, pero el lugar más mágico que yo he visto en mi vida, ya he visto unos cuantos, es Altamira, la zona profunda de Altamira, Altamira no solo son los vicentes rojos, son muchas más cosas, nunca he visto un lugar tan poderoso, tan sobrecogedor, tan increíble, yo sentí ahí con una presencia, vamos a llamarlo así, una presencia brutalmente grande, brutalmente superior a lo humano, brutalmente inmensa y positiva, positiva, y me quedé ahí como el que no sé, me imagino que como el que entraba, el campesino que llegaba por vez primera a la catedral de Burgos, o de León, o de Mallorca, o de Sevilla, y veía aquella, pero no era solo una cuestión contemplativa, era una experiencia que me transfiguró profundamente, yo intuí ahí como una luz, no sé, también coincidió en que me dejaron entrar, que eso es increíble, luego el director tuvo problemas por dejarme entrar, y me dejaron tres horas solo, con una linterna, en la oscuridad, del lugar más mágico, donde pasaron tantas cosas, donde se preconfiguró seguramente, religión, arte, lenguaje, en esa cuba y en otras, pero Altamira es para mí la más especial, y aquello salí como, no sé, salí como el que ha estado en otro mundo, el que ha estado en el vientre de otro mundo, el que ha visto las cosas innombrables, y empecé varias veces un libro para intentar explicar qué me había pasado a mí, en aquel día del 2009 en Altamira, y lo tiré a la papelera porque no he sabido, a nivel de sobrecogimiento he tenido varias, de pasar mucho miedo he tenido varias, pero curiosamente con mi tema, que es el tema ovni, que yo amaba tanto, tuve una contradicción, cuando cerca de Garabandal, y en compañía de cuatro amigos que se dedicaban a estos temas, curiosamente, vemos una especie de objeto fusiforme rojizo, que en mitad de la nada, en un sitio sin carretera, sin red eléctrica, sin nada, está ahí como posado, lo supe porque luego un compañero de esa comisión me dijo que había otro coche adelante, que se para y también lo ve desde otra perspectiva, eso es lo alucinante, como un cigarro puro del color de tu camiseta, ese color, o sea, no te estoy hablando de una cosa como, sí, como la parte de atrás de un coche, formando un puro, perfectamente definido, no es una nube, es algo que está a ras de tierra, y recuerdo cuando Lorenzo y yo salimos, como un resorte, esa emoción de la niñez, de ahí están los ovnis, por fin ahí están los ovnis, pues fíjate, hay un momento en que salimos del SEAT Toledo donde iba el compañero Gustavante que nos llevaba, nos metemos dentro de, un poco con la maleza que hay ahí, está aquello ahí sin ruido, grande, como un autobús yo creo, como un camión, no sé lo que sería, y mi amigo y yo separados por un terreno, el terror que yo siento en ese momento sí es algo que no sé si luego he agrandado o no, toda experiencia es así, pero yo siento algo muy, muy, muy inquietante en exceso, siento un pavor incluso, en ese momento además me di cuenta que nos hemos dejado los dos las cámaras de fotos en el coche siendo reporteros de una revista de Jimena del Oso, o sea, yo también pensaba en Jimena del Oso cuando nos dijera, habéis visto un ovni, no, sí, sí, y estabais ahí, no, sí, 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 y no traéis fotos, no, 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 imagínate dedicándonos a esto Jordi, también te demuestra lo que significa el encuentro con lo extraño, te aseguro que he viajado por el mundo y los encuentros con el misterio han sido en lugares muy concretos, aquello me impresionó, me acuerdo de un sitio que me dio mucho miedo, si tú me dices sitios de miedo, me acuerdo de uno que me dio mucho miedo, mucho miedo la sensación, vale, es algo profundo, es algo difícil de explicar que el cuerpo se siente en alerta, que era una carnicería antigua en un sitio próxima a Humberstone en Chile en las salitreras abandonadas de Chile y no lo sabíamos, pero ahí se veía un médico, vamos a llamarlo fantasma, un matarife realmente un tío con delantal, sangre y bueno, muchos soldados y militares quienes perimetraban esa zona lo habían visto, nosotros no lo sabíamos y entras por un pasillo, hay imágenes de eso y estaban todavía las notas de la carne, las partidas de carne, de vaca, de sangre que llegaban en los años 40 y había unos ganchos era de película de la maldanza de Texas y Carmen ahí se puso malísima porque olía la sangre, olía una potencia tremenda presente ahí todavía y yo, que seguramente sea menos sensible en ese aspecto sí tenía la sensación terrible de que iba a aparecer ahí algo como pocas veces he tenido encuentros con casas donde se ha ido todo al carajo y los cuadros aparecieron todos dados la vuelta y golpes tremendos y fíjate, una de miedo fue en Belmez con María Gómez Cámara, la doña de las caras de Belmez, ya muerta que estamos con Clara Tavoces, Javi Pérez Campos y la familia ponemos unos detectores volumétricos de sonido todo cerrado y aquello empieza a ser de verdad en cuanto mencionamos a María un carrusel de sonidos terribles con todo cerrado todo perimetrado todo grabado lo vivimos nosotros como si alguien estuviera interfiriendo en todos los apartajes técnicos porque no quería que estuviésemos ahí que María nunca quiso siempre lo dejó en vida que no queríamos que estuviésemos ahí son momentos de una intensidad de miedo importante y muchos pero te estaría aquí contando un par de horas